Sí, quería ver Rocío Vamos a ver lo de viviendo en la calle Madre mía, a ver Es que es de vergüenza Señora, está en verde Pero sí Señora, a ver Lo primero que ha cruzado usted ¿Está usted bien? No lo he visto Estaba el semáforo en verde Yo no sé si es impidiente o no No lo sé Va con el ferro y yo pensé que era normal Uy, estos nichos Están nuevos, están para estrenar A ver, a ver Borja, Héctor, en paz descanse Martín, José Descansar en paz, chicos Daniel, que en paz descanses Marina, un saludo, reina Que en paz descanses Joder Voy bien cruzando y no la he visto Se me ha echado encima No, la mujer no debería El perro no le va bien O el perro no se ha dado cuenta Va cruzado cuando no debía A ver, eso de no le he llegado Eso de no le he llegado a dar Eso de no le he llegado a dar Eso de no le he llegado a dar Pero si no se vea Si no se vea Y con un par de huevos Dice Pero si no le he llegado a dar Si no le he llegado a dar Ni se da cuenta De que está ahí Es tarjeta roja, chicos Es tarjetísima roja A ver Es un poco triste Que la primera reacción Que te salga Es como Esto Esto no es porque sea él O sea Es algo que Forma parte del ADN Del ser humano Del ser humano Y es que Fíjate que lo primero Que le sale es como Pero señora Eres g... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa haces? ¿No ves que estás en verde? Cuando realmente Lo primero que tendría que salirte es Hostia ¿Estás bien? Da igual de quién sea la culpa Preocuparte por el... Por la persona ¿Me entiendes? Es decir Oye O sea El primer instinto que tendría que hacernos es Hostia Voy a preguntarle si está bien Y ya una vez Ves que estás bien Ya te cagas en sus muertos Si es culpa suya O pides perdón Si ha sido culpa tuya Es que es evidente que está bien No Porque yo he tenido accidentes Y tuve un accidente con la moto Y del momento que pasó el accidente De la adrenalina Del este Del asusto De la adrenalina Que desprende tu cuerpo Muchas veces El dolor Como que queda muy anulado Y cuando ya La situación ha pasado Y estás más calmado Y estás más en frío Pues te viene la hostia Entonces En ese momento Aunque la veas salir por dos patas Yo qué sé Lo primero que te tiene que salir Claro El primer instinto debería ser ese El de decir Hostia Estás bien Y ya luego Gestionas la parte De quién ha sido culpa Y ya pides perdón O te cagas en los muertos De quien tengas que cagarte ¿Se te puede escapar algo así? Lo dice sin pensar Y sin malicia Pero Esto es como Los micromachismos Que tenemos inculcados Desde pequeños Pues esto ha sido así Esto ha sido Algo que hay que erradicar En la sociedad Que nos sale Inconscientemente Porque Hemos recibido Una educación Un poco Ese es el problema El problema es que En estos momentos Te salen cosas Que tienes muy Interiorizadas Interiorizadas De la educación Que hemos recibido Y pues pasa lo que pasa No Le digo que hay Micromachismos Que tenemos Inculcados Que la gente dice O cosas racistas O son comentarios Racistas Machistas O pues como esto Que son faltas de respeto Que Que las tenemos Muy interiorizadas Y eso es real Y a veces las decimos No porque tengamos maldad Ni queramos hacer daño Ni porque pensemos Que Pero son cosas Que están mal Lo que pasa es que Nos hemos criado Con ellas Muchas gracias Dave Barrabaja Blizzard Por esa tier 1 Bienvenido amigo Muchas gracias Por suscribirte Feliz navidad No la he visto Se me ha echado encima No la he visto Se me ha echado encima Las otras dos También riéndose El perro No le va bien Un poco frías Chicas Me gustaría veros A vosotros con el perrito A ver si hacéis Tantas bromas Y conforme avanza más Es más lamentable Tío Es que Es que Es más lamentable No sé quiénes son Estas chicas Que están hablando Pero joder Majas Tío Seguro que son psicólogas Tweet El tweet O sea El tweet Es este Atropella A una señora ciega Le dice Que pensaba Que era normal Dice Que no le llega a dar Maestro De las cuatro ruedas Es que Es que Es para Coger y ponerle Y la de atrás Diciendo que El perro No le va bien Es que Es para Comentar Y decirle Se te ha olvidado El maravilloso Comentario De que El perro No le va bien Es que No puc No puc Es que Es que Lo tengo que comentar Tío Se te ha olvidado El La de El perro El perro No le va bien El perro No le va bien Es que Es que Es daltónico Viviendo en la calle Es que Es que Es daltónico Hijo No todos Somos perfectos Yo no he visto Daltónica Allí A cruzar Para allá No le he llegado A dar No le he llegado A dar Debería haber una categoría Decir A mí No se me ocurriría Hacer directos Conduciendo Porque Los IRL Tienen estas cosas Te pueden Fundar Te puedes Cagarte Lo único que te puedes hacer Cuando te pasas Estas cosas Es reírte Reírte Y aprender Y mejorar Todos somos Humanos Y todos nos equivocamos O decimos cosas Que no debemos decir Totalmente Pero cuando te pasa Pues chico Te ríes Aprendes Y mejoras Si te hice algo Le respondes Pensé que eras normal Ha 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 ha